¿Cómo le has visto a Ethel en el tema de la actuación? Oye, tranquilo viejo. ¿Qué te pregunto? ¿Por qué? ¿Tengo como ya? ¿Tú sabes que Ethel es una figura pública? Bienvenidos aquí pues. El novio de Ethel Pozo puso cara de pocos amigos cuando le preguntaron por la presencia de la conductora en las grabaciones de su hermana. Tú eres su pareja, que le estás dirigiendo en esta oportunidad. Y es que las cámaras de Amor y Fuego captaron a la hija de Gisela Valcárcel en las grabaciones de Luz de Luna 2, por lo que todo haría indicar que pronto se daría su debut actoral. ¿No les huele un poquito raro esto? Recordemos que esto fue anunciado el año pasado por Rodrigo González. Al final no le faltó razón. Le dijo a Michelle Alexander de poner y aceptar a Melissa en la conducción con la condición. ¿Qué información? Que en la próxima serie o novela le dé un papel a Ethel como a mí. Por su parte Peluchín no hizo más que vacilarse de las declaraciones de Ethel Pozo hasta lo hizo con un remix. Son tantos años en la televisión, igual que mi mamá, que se digan tantas cosas. Hay gente que entiendo porque es su contenido y a veces tienen que hablar disparates. Rodrigo hasta se animó a escenificar que podrían estar hablando Michelle Alexander y Gisela. ¡Un mate de risa! De ahí deben estar matándose de risa con la farisela, ¿no? Oye, ¿viste que yo me hice la que nada que ver? Con eso los he despistado, ¿no? No, le dije que era un programa tipo Laura Voz, así que... Cuéntame, mi amor. Menos va a pensar que tú me vas a llamar luego para eso y que tu hija ya está embarrachada con la otra. Así, ni el canal, nadie se va a enterar, va, va, va. ¡Ah, no! Va a parecer un accidente. No, mi amor, parece que estamos aquí nosotros. Incluso el exahijado de Magali advirtió que tiene mucho que contar, solo que por el momento no puede hacerlo. ¿La razón? Veámoslo juntos. Uy, y espérate que me levanten el bozal legal para las cosas que me faltan por contar también. Les voy a tumbar el negocio a varias. Cabe mencionar que la pareja compartió hace poco una linda sesión fotográfica previo a su matri. ¡Pero qué románticos! ¿Y tú? ¿Crees que Etel Pozo realmente tendrá su debut como actriz? ¿Crees que le irá bien? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.